¿Qué son los síndromes geriátricos? Los síndromes geriátricos son una entidad muy propia del adulto mayor, son diversas patologías y lo van a conformar signos, síntomas, pero sobre todo lo que vamos a ir buscando nosotros son particularidades propias del adulto mayor. Un síndrome geriátrico puede estar caracterizado por diferentes causas y entre ellos mismos relacionarse. Hay algunos, por ejemplo, como el trastorno de la memoria, como trastornos de conducta, algunos síndromes muy específicos como las úlceras por presión y todo eso. Entonces, dependiendo de cada síndrome, va a ser la intervención, la prevención, el tratamiento y el diagnóstico que sea oportuno. El diagnóstico obviamente va a ir implícito, una valoración geriátrica. La valoración geriátrica incluye también la parte social, la parte nutricional, la parte de la funcionalidad, qué tan funcional es el adulto mayor. Y en base a eso nosotros vamos describiendo los diversos síndromes geriátricos, caídas, demencia, delirium, trastornos de conducta, trastornos del estado de ánimo. Todos esos los vamos a hacer en un conjunto, pero todo se tiene que ir analizando porque van muy relacionados. Entonces, dependerá cuál empezó primero para que a final del día vayamos haciendo la integración y la intervención del mismo. Sí, dependiendo de cada uno de los síndromes va a ir el tratamiento. Si en este caso, por ejemplo, habláramos del síndrome de delirium, que es lo que nos hacen todos los pacientes hospitalizados, que es aquello que es característico, que es fluctuante, que hay una pérdida de la atención, que tienen alucinaciones y todo, tendríamos que intervenir en la parte de medidas no farmacológicas, que es el que estén relacionados en tiempo, en lugar, en espacio, que no tengan sujeciones, que vayamos limitando esa parte que está exacerbando cada uno de los procesos. Sí, pero siempre y cuando seamos evaluados, seamos explorados por un experto, en este caso sería un geriatra, para que pueda identificar cada uno de ellos. No es tan fácil el diagnóstico, sobre todo porque se relacionan entre unos y otros, y entonces ya poder dar como un diagnóstico, prevención también, pero sobre todo un tratamiento y una intervención a tiempo, que luego a veces, por ejemplo, en el síndrome de úlceras por presión, normalmente ya nos llegan con úlceras muy avanzadas y entonces sí, a veces hasta infectadas, y pues ahí ya hay que intervenir o pedir la ayuda a otro especialista.